¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Àltimo! ¡Tres, uno! ¡Vamos a bailar! ¡Ahhh, dos, uno! ¡Venir conmigo! ¡Ahhh, dos, uno! Bien todos estos son los ejercicios de la clase Estiro bien atrás, me agarro, un pie arriba, cambiamos, atrás, cambiamos, nos sentamos, juntamos la planta de los pies, abrimos y a un lado, cambiamos al otro, al medio, nos vamos parando, a un lado, giramos. Giramos, cambiamos al otro lado, giramos. Atrás, adelante. Adelante. Y te pido por favor que creas más en fin. Un brazo. Atrás. Cambiamos. Atrás. A un lado. En el momento puedo estar lejos de ti. Cambiamos. Al medio. Tomamos aire. Atrás. 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 No. Abre. No. 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 ¡Suscríbete al canal!